Leónel Sosa es toda una leyenda durante décadas, ha ayudado a candidatos presidenciales republicanos a llegar a la Casa Blanca, así lo hizo con Ronald Reagan y con los dos presidentes Bush. Es sin exagerar uno de los asesores de comunicación que mejor han entendido que los latinos comparten muchos valores con los republicanos, pero ahora él ha decidido no apoyar a Donald Trump. Leónel nos acompaña vía satélite desde San Antonio. Leónel Sosa, muchas gracias por hablar con nosotros desde San Antonio. Buenos días, Jorge, gusto estar contigo. Gracias. Primero lo básico. Usted ha sido republicano todo el tiempo, lo conocemos por décadas porque ha logrado que millones de latinos voten por el partido republicano, pero ahora ha salido escribiendo algo que ha sorprendido a muchos. Dice que no va a votar por Donald Trump y que se sale del partido republicano. ¿Cómo es esto? Bueno, eso es algo que ha sucedido este año con Donald Trump. Esa no es la voz republicana que yo conozco. La voz republicana que yo conozco es la de George W. Bush, la del Bush mayor, la de Ronald Reagan. Ronald Reagan, el presidente que le dio amistad a tres mil mexicanos. Y esos mexicanos se convirtieron en ciudadanos americanos con familias buenas, dándole mucho, haciendo este país mejor y más fuerte. Cosas así ya no han pasado. Ahora es todo antilatino. Ya sabes que Donald Trump no nos tiene respeto. Al juez Curiel cree que no va a ser un juez bueno porque es descendencia mexicana. Hasta dijo que es mexicano. Yo voy a construir una vara grandísima y todo eso. No, no, no. Eso no es el partido republicano que yo conozco. Lionel, ¿para usted Donald Trump es un racista? Sí es racista. Porque mire, cuando él salió con su campaña, salió casi la primera cosa que dijo. Los mexicanos, they are murderers and rapists. ¿Qué más mal puede decir de nuestra gente? Como si todos nosotros fuéramos en esa categoría. Nosotros como mexicanos, como latinos, seamos de donde seamos. Somos gente trabajadora, somos gente que construimos a este país, somos gente que hacen este país más fuerte y siempre lo ha sido así. Así es que él no nos conoce, no nos quiere conocer, no está haciendo el esfuerzo para conocerlos, para que de veras nos conozca, para que de veras sea, que nosotros sepa, que nosotros somos una gente con valores conservativos, conservadores. A que nosotros somos una gente que nos gusta la familia, que tenemos fe en Dios, que trabajamos duro, que siempre tenemos la responsabilidad personal aquí, muy en uno, cada uno. Así es que esas cosas ya, 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 este, él no las reconoce. Leonel, en el artículo que usted escribió para el San Antonio Express News, usted dijo que se veía ante la disyuntiva, ante la elección de votar por el diablo, y se refería a Hillary Clinton, o votar por un lunático. ¿Por quién va a votar y por qué utilizar la palabra diablo con Hillary Clinton y lunático para Donald Trump? Bueno, pues, este, porque ella sabe que los, 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 los favorables a la gente que le gusta, que está contra Hillary, es 55%, que es lo más alto que ha habido, este, en cualquier candidato presidencial. Así es que eso es algo que mucha gente no le gusta a Hillary, pero más gente no le gusta a Trump. Así es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a votar yo como, 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 ha habido siendo republicano toda mi vida? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Por quién va a votar usted, Leonel? ¿Votar por Hillary o votar por Donald Trump? ¿Qué va a hacer usted? Bueno, ahorita, en este momento, no sé, no sé si voy a, si no voto por presidente y voto por los, todos los demás, o no sé si voy a votar por Hillary, pero no voy a votar por Donald Trump. Eso es imposible. Él nos tiene que decir que, bueno, no sé qué tiene que decir con nosotros. He has to apologize. Él tiene que decir algo que no, 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 no sabía lo que estaba haciendo. Lo, lo dije mal, lo quiero corregir, pero eso no lo va a hacer. Ya sabemos que él lo que dice, sí. Déjeme entrar en parte de la historia, Leonel. ¿Es cierto que el presidente Ronald Reagan le dijo a usted que él sabía que los hispanos en verdad son republicanos, pero que no lo sabían? Esa es una frase histórica, pero ¿se la dijo a usted Ronald Reagan? Es, eso me lo dijo a mi Ronald Reagan. ¿Qué le dijo? Porque yo le, cuando lo conocí, bueno, él le dijo, mira, este, los latinos son republicanos, pero no saben que son republicanos. Mira, te digo por qué. ¿Por qué? Porque los latinos tienen valores conservadores, así como el partido republicano. El latino no quiere que le den, quieren que lo pongan donde hay. El latino quiere oportunidad. El latino tiene mucha inteligencia. No tenemos que ser un gobierno que le está dando así y así y así porque no sabemos cómo trabajar. Nosotros sabemos cómo trabajar, nosotros creemos en familia, nosotros creemos en Dios, nosotros creemos en ser responsables por lo que hacemos. Esos son los valores conservadores y esos son los valores del latino y del partido republicano. Así es que cuando me dijo eso, yo le di, bueno, ahí mira, ahí me dio esa idea para poder hacer todas las campañas de los otros presidentes bajo a esa filosofía. Por supuesto, gracias a usted, entre otras personas, George W. Bush obtuvo 44% del voto latino en el año 2004. Y esta es mi última pregunta, Leonel. ¿Usted cree que Donald Trump ha echado a perder todo lo que ustedes hicieron durante décadas y que los republicanos van a perder el voto latino por su culpa durante décadas más? Bueno, yo creo que él ha hecho mucho daño. Hay republicanos latinos que todavía lo quieren, pero ellos no quieren salir, decir, mira, yo soy por Donald Trump. Dicen, siguen diciendo, soy republicano, pero no veo yo un esfuerzo grande para Donald Trump, porque se me hace a mí que él ha hecho mucho daño para el partido republicano y que se va a llevar muchos años para corregirlo. ¿Le ha llamado a usted Donald Trump? ¿Le ha llamado por teléfono? ¿Otros republicanos le han llamado a usted y le han dicho, Leonel, por favor, no hagas eso, nos vas a hacer mucho daño? Sí, muchos republicanos están diciendo eso, no hagas eso, no hagas eso, sí nos vas a hacer mucho daño, pero yo tengo que seguir mi conciencia. Yo sé que no puedo respaldar, no puedo apoyar un hombre que no nos tiene respeto, un hombre que no nos conoce, un hombre que nos insulta y un hombre que es racista. No puedo yo con eso. Leonel, gracias por hablar con nosotros y gracias por el valor que ha tenido al decir esas palabras. Muchas gracias, Jorge. Te lo agradezco. Gracias a usted.